Es imposible detenerla Y es la mejor La revolución Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Víctor Casas, consejero El marisco subiendo el vapor ¿Tú sabes quiénes son? Los líderes Hace calor El marisco subiendo el vapor La revolución Se siente, se siente Caliente La disfueña, ajá Mujeres veniendo con tu país Yo la llamo y la cao Ella tiene mi sal Yo buscando calada en el perro La violencia va a ocultar el traje Por favor, los líderes de nuevo Dejándole la gana El negocio se trata de ganar más plata Sedúceme niña Ya yo aprendí a afogarse El luce de neón que elude Si no, yo quiero un capítulo Si tú manejas tu humo El consumo Déjame mundo Lamento a decir que tú estás contigo como uno Hace calor El marisco subiendo el vapor El marisco subiendo el vapor El marisco subiendo el vapor Siento un enemigo que ya no puedo parar Es algo que me controla y quiero ir a paz De tu seducción De tu seducción Amor 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 No te detengas Abusadora 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 Abusadora